¡Senta! ¡Cada cosa en su lugar! ¡Un fuerte aplauso para ellos! El muro me paró, tocó una cumbia junto, encendí la luz cuando vi que era un ladrón. Noticia de última hora, noticia de última hora, se les comunica, se les informa, un pez no se ha escapado, sí, un pez no se ha escapado, más malo y puede ser muy peligroso. Ay, Diosito, ¿eres tú? No, salen de las radio, ni están haciendo. Se les comunica a toda la gente que tengan su cuidado, ya que la policía ha informado... Ay, señor radio, eso no es cierto, porque Orizaba es la ciudad más segura de toda verano. ¡Aplausos! 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 Yo lo bendecí y verás lo que pasó, pero que se detalló. ¡Aplausos! ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos! 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 ¡No puedo, porque si subo las manos, te va mucho ruido! ¿Qué? ¡Es una orden! ¡Ah, no! ¡Es para cuatro órdenes! ¡Porque hoy en la final, el jefe de mi esposo, no! ¡El esposo de mi jefe, por mi esposa! ¡Me refiero a que le acabo de dar una orden! ¡Nada más que me viene con mucho gusto! ¡Basta, señora! ¿Acaso no sabes quién soy yo? ¡Soy Rubén de Madreves! ¡Súban las manos! ¡Ay! ¡Mucho gusto, señora! ¡Aplausos! Yo soy aboma y le da mucho gusto conocernos. Bueno, y ahora que ya nos conocemos, ¿qué le parece si me animan con esto de orden? Mi esposo dice que cada cosa es un lugar, un lugar para cada cosa. ¿Sí? ¿Sí? Está bien, señora. Pero... 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 Aquí tiene nada, entonces, me lo soy yo. ¡Súban las manos! ¡Mía! ¡Ay, mía! ¡Mía! 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 Se desea, mamita, bien, solo que se le dejamos de golpe. Y esto se hace aquí. Cada gozo en su lugar, 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 en su lugar. RING, 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 RING. RING, 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 RING. RING, 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 RING. Sí, querido. Sí, querido. Bueno. ¡Ay, te veo al rato! ¡Cérenme, por favor! ¿Y tú qué haces? ¿Usted me pregunta cosa con tu lugar? Sí, señora, pero... Sí, sí, está bien, pero... ¡Súbalos manos! Ya sé que tiene una pistola. ¿Cómo no me voy a dar cuenta de talero por todos lados? Bueno, señora, pues, ¡vá atrás! Soy malo, muy malo, y he venido a refugiar desde la policía. Y si usted es mi prisionera, y si no me hace caso... Bueno, hola, vecinita, ¿qué es mi tarro? Tengo tarro, pero quiero azúcar. Ah, ahorita te la doy. No, pero no pase, porque el señor tiene una pistola. ¿Estolas? Me encantan las estolas. ¡Ay, no quiero verlas! Ay, nunca me haces, estamos en la ciudad. Dígame que no vendo nada. ¡Largo! Pero claro, las estolas van con vestido largo. ¡Largo! 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 ¿Pero la cintura? Señora, que yo no vendo nada. No vendo nada. No vendo peso. Que no vendo eso. No hay problema en eso. Mi esposo tiene peso. No vendo nada. No soy vendedor. ¿Un fiador? ¿Tampoco hay problema en eso? No sé por qué me vino a meterle una sentada de loma. ¿De soja? No. De chinchilla. Pero si no hay chinchilla, pues de lo que haya. Vamos, rígale. Se vayan. ¿Qué haces, señora? Y menos de mí. ¿De mí? No. De mí no. De la galería. Bueno. Bueno. O sea, de chinchilla. Gracias, chiquita. Gracias por el azúcar. Que vaya bien. Señora. Yo ya no le vuelvo a ayudar en nada. Soy malo. Muy malo. Y si no me haces caso. Rín, rín, rín. Rín, rín. Gracias. 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 Hola, guapo. Hola. Voy por el dinero. Ahora me crees. Oiga, qué simpática es su prima. No es mi prima. Ay, ya decía. Si el parecido es tan extraordinario, de seguro son hermanos. Sabo. No son hermanos. Oiga, pero si tienes todo el aire de familia. Sí, ¿verdad? Sí. El hombre de mis sueños es muy parecido a usted. Oye, oiga, pero ¿qué esconde con tanto interés? Pero es una de esas para, para el ese. Ay, no me digas, qué hombre tan culito. Hasta un mistero. Señora, me pone nervioso y apenas nos conocemos. Si ni mi nombre sabe. Señora, hágase por ya. Todo es mi poder. Ay, no es necesario que me apure. Si quieres que me corresponda, solo dígame. Te deseo. Y la suprosa. Señora, señora, que me pone nervioso. Está la cosa en su lugar. Oiga, pero oiga. Aquí ha venido. Y la señora es casada. Y yo soy soltera, solterina. Pero, espérame. ¿Cuándo me va a grabar? Señora, hágase por allá. Me pone muy nervioso. Ay, no deje que me escapen. No deje que me escapen. Señor. No deje que me escapen. Señor. No, adiós. No, adiós. Su hermano me quiere invitar a salir. Oiga, pero recuerde que tiene su casa en color 26. ¿Qué? Una de las cosas que tengo que hacer. El niño despertó y no se quería dormir. Yo andaba buscando el temido arriba de la cansa del barrio y no lo había dejado arriba del bote de la cuna. ¡Arriba! Eso lo ve. Digo, ¿qué cosa me pasa? Quiero saltar y no puedo. Quiero amenazar y nadie me hace caso. ¡Digo, señor! ¡Digo, señor! ¡Digo, señor! ¿Ya? ¿Te haces como un mal día? ¿Ya? Sí, señora. Pero yo no le voy a dudar de nada. ¡Si no, me haces caso! ¡Disparo! Tito, 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 tito. Tito, tito, tito. Tito, 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 tito. Cuatro, tito, tito. ¿Será esto? Insecticida para insetos. No quiero nada. ¡Qué es muy chile! que... cada vez que... cada vez que... quedará todo quedará todo quedará todo todo si cu... cu... cuca cuca a su puta le compró yo quiero ay porque esa señora siempre me pensó que ella tiene del toto chica 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 Siempre me dicen que es una falta de educación. Ah señora, aunque sea falta de educación, yo soy muy interesante. Donnie, Donnie. Ay hola, buenos días, amiguitos. Ay, vengo asustadísimo. ¿Por qué? ¿No has oído la noticia? ¿Noticia? Ayer cuando la supe me dije, ves, como dejarlo. A decirle a tus amigos, por eso vengo a ver a tu esposo. Ay, pues mi esposo no está. Así es que si me disculpas porque no tengo mucho que hacer. Ay, por mí no te preocupes. Sería mal portero y peor amigo si no te cuidara. Yo cuando lo supe, me saqué con doble llave. Porque ese hombre del madre de ese es malo, malo, malote. Alguien no sabe qué intenciones lleva. Ay, me espantaste, bruto. ¿Y usted le permite esas amistades a su esposo? Pero él es el último que salió. Ay, metiche. ¿Y usted de dónde salió? Eso es lo que digo. ¿Y usted de dónde salió? Y con esas bachas. Ay, grosero. Este es el último grito de la moda. Cuando guste, mi departamento es el primero a la izquierda. Tengo una colección de camisas. Vivis, vivis, vivis. Si le gusta alguna, se la regalo. El señor es un hombre muy interesante. Se nota. El seguro está aquí para cuidarte. Ay, qué bueno que vine. Con usted nos sentimos más seguras. Seguro. Pues yo opino que debería que usted debajara a su departamento. No sea que su mujer... Ay, lagarto, yo no estoy casado. También se le puede ocurrir a ese gato robarse estas musitas mayandivas que dice que tiene. Ay, no voy y no voy. Y no es porque tenga miedo. Pero al verme, puede cambiar de opinión. Pues dígame, que se largue. Por favor, dígame que se largue. Tengo mucho que hacer. Nada más porque me cae bien, lo voy a ayudar. Ay, alguna vez en el departamento me lo quedé muy guapo. ¿Qué? Ay, un doctor guapo. Dios, sube, con un sombrero de pecado. Y parece que quiere informe. Ay, tendré que cumplir con mis obligaciones. Toma mis muñecas y me voy. ¡Chai, hijo! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Alabéjate un Quick-Dun Street! ¡Aplausos! ¡Ap ставir con traves! ¡B Jacqueline! ¡Aplausos! Los delante, los gorilas, los perros, los polisontes, bueno, los polis. Y venimos por un preso jugado que se lo supo. Ven, aquí lo busco, ven. Ah, si son ustedes, qué gusto verlos, nos conocerán, ¿verdad? Espérenme, que esto le quede de un protocolo, ¿verdad, Padre? Afirmativo, se parecita. Ay, no se muevan, pongan resistencia porque si no le disparamos. Me estoy desplegando, no me estoy oponiendo. Amigo, no nos rique la chamba. Nada que nos propone resistencia para que todo salga como lo dice el protólogo. ¡No! ¿Eso no puede? ¡No, no sé! ¿Cuál es su parte? ¿Distú? ¿Claro se viene de cargar? Pero... ¿Qué hice para merecer esto? No, de haber sabido todo me sale al revés ¿Será porque me llamó solamente al revés? Para todo sí, pero... ¡No! Soy mayor, muy mayor y no me dejaré tapar ¡Oh, sí! ¡Me grito! ¡Cállate! ¡Beso! ¡Túrgale! ¡Bravo! Un beso, una fuerte silencio y... y todo lo que quita habrá que usado en su contra etcétera 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 ¡No! 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 Pero que si es papá quiere bien la puerta no vaya a ser que se me cae ¡Pobre hombre! Si yo no tuviera tanto que hacer hubiera asado las manos y hasta me hubiera espantado pero con tantas cosas que tengo que hacer ¡Imposibles! ¡Gracias, transition! ¡Bravo! ¡Gracias, Königasi, intensivos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!